Cuando las trompetas suenen en aquel día final y que el albete da rompe claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasado lista, ya está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el Maestro desde el alma vislumbrada y su gloria se hace por su voluntad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya ¡Gracias!